Porque todos los desagües los ha limpiado y está muy bien, ¿no? Pero de repente ahora ha sido el peso, pero ya tiene como 10 días, quizás más, comenzó a brotar agua. Ahora se podrán dar cuenta ustedes que el agua está en posada. Y en la noche es peor, porque como ya todos los vecinos descansamos, ya la presión comienza a salir más. Y ahí está la huella hasta donde llega el agua y ahorita se está secando por el sol, ¿no? Y ya baja la presión porque ya se comienza a utilizar el agua. Pero llamo a Emapica, al número que esté en el recibo, nos contesta, deja su mensaje. Ayer he llamado casi todo el día. He dejado cualquier cantidad de mensaje. Acá mi vecina fue con el video. ¿Le explico a usted? Sí, ahí también. Mi hijo ha ido. Hasta Emapica ha ido con el video. Y le dieron este documento y le dijeron que vamos a venir en la tarde. Buenos días. Buenos días. Aquí como podemos ver, nos han dejado un documento de que al menos ha sido recibida su notificación, ¿no? Aunque es un poco lamentable, como ese señor que ya lleva varios días y que recién hace poco les pueden llegar a hacer caso. Y en la tarde han venido dos señores a ver si fueron allá y ya se terminan y dicen que mañana vamos a venir. Y todos los días así, mañana, mañana. Así les vienen diciendo varios días, ¿verdad? Sí, varios días. Y mire usted, la pista ya como está rajada, está hundida. Ya está hundida ya. Ya porque, ¿qué pasa? Está cediendo. Claro, como ya está brotando, adentro ya está mojado todo, ¿no? Y vaya, que el basurero pasa todos los días y el peso va... Claro, y me imagino que debe ser muy complicado ya que usted menciona que la noche es esto en posa y la vecina, por ejemplo, tiene que estarlo limpiando. Sí, en la mañana. Temprano me lo cuento y pasa por acá los carros toditos, man, la vela, la pared. La primera, como dice, la primera agua limpia que está después, todo cochino en la pared. No es tanto, ¿no? Porque acá pasa. Pero, ¿qué pasa? Consecuencia de esto, pues, la avería, pues, va a seguir progresando, va a seguir creciendo. Sí, pues, sube. Y cualquier rato se va a hundir. Es claro. Se hundir. Y es agua potable. No es el desagüe, es agua potable. Porque por acá pasa la matriz de todas estas, para todas las casas. Tanto para acá como para allá. Claro, es un poco indignante, ¿no? Que esta agua ni siquiera, como usted menciona, ni siquiera es agua desagüe, sino es agua que ustedes consumen a diario. Consumen. Es el agua que hacen sus cañas con el que ustedes cocina. Exacto. Aparte de eso. Se desperdicia prácticamente. Y me imagino que les deben cobrar igual, supuestamente. Nosotros por medidor. A mí cuando me cambiaron el medidor, que yo no quería porque mi medidor estaba en buenas condiciones. No, que si no, si no cambia usted, se le va a poner una multa y le van a cobrar. Yo consumía y consumo entre 7 a 9 metros cúbicos de agua, ¿no? En ese tiempo me cambiaron el medidor 15, 15, 15, 15, 15. Fui a reclamar, no, que así es, así es. ¿Ya? Ahora me ha bajado. Sí me ha bajado. Pero yo le digo, ¿y esa plata que estoy pagando me la voy a devolver? No, eso no se devuelve. Y todavía me quejé ahí, ¿no? Y tuve con una señora que no me acuerdo, pero sí, si la veo la conozco. Me preguntó, ¿y cuánto paga de agua, de luz usted? Y yo sí le contesté. ¿Y qué tiene que ver la luz con el agua? No, es que el agua es más económica. Está bien, yo pago lo que dice. No, si son 3 soles, tengo que pagar 3 soles. No voy a pagar 2 soles. No, no, las cosas son como debe ser. Por lo tanto, acá todito estamos al día. Sí, pues. Todito estamos al día. Acá nunca había... Ahora, así como nosotros cumplimos con el pago, porque esta avería, para repararla, corresponde a Emapica. A Emapica, pues. Igual, si se atora el desagüe, como se dice, de aquí para allá es Emapica, de aquí para adentro ya es responsabilidad de nosotros. Claro. Por lo tanto, yo exijo, porque llamo por teléfono, señor. Llamo, llamo y no me contestan. Mi hijo también llamó, no. Deje su mensaje, ¿no? Por lo tanto, así como nosotros pagamos nuestros derechos, nuestras obligaciones, ¿no? También tenemos nuestro derecho, reclamar y que vengan a ver esta avería que hay. Porque no vamos a esperar el último momento, como se dice. Si el paciente está enfermo, hay que atenderlo ahí mismo. No vamos a esperar a que muera para venir a atenderlo. Esa es mi indignación y mi vecina. Y su justificado reclamo, sí. Yo la veo y yo sí le dije, vecina, ¿usted ha baldeado? Y no sé si serían sus voces, ¿no? Porque también hay que comprender que se levanta tempranito hasta la tarde. Lo cual no hacemos ninguno de los vecinos, ¿sí? Y le pregunté. Me dijo, no, no, señor. Me dijo, esto de aquí está así que sale de acá. Hace tiempo también se rompió, porque acá iba una llave, corporation, que le dice. Y yo comencé, no sé qué trabajo hice allá, y el agua ya se cruzaba para allá. Ya vinieron, repararon, dejaron, ya bueno. Ya eso sí tiene más de cinco años, creo, ¿no? Sí. Porque la pandemia ya va a cumplir más de cinco años. Pero aquí en este caso, así, han habido varias, varias casas por allá que también han tenido tempranito.